De lo nuevo en el Repertorio Musical del Contacto Norte Échenlo bonito muchachos y te presentamos La Chancla ¡Ánimo! Hace tiempo te lo dije, que no me importaba nada Que como una chancla vieja, ahí te dejé tirada Y no me siento muy triste, y ya descubre por qué Cuando te dejé tirada y descanso yo me quedé Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues estoy descanso, y el suelo me queme el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues estoy descanso, y el suelo me queme el pie ¡Échenlo bonito! ¡Échenlo bonito! ¡Échenlo bien, ya va! ¡Oh! ¡Échenlo bien, ya va! 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 Si la miras, si la miras, otros caminos están estando Dígale cuánto la quiero y dígale que estoy llorando Y yo te lloro calar, que de todo es conocido Nadie sabe lo que tiene y hasta que lo me ha perdido Yo voy buscando, la chica que yo tire pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie, yo voy buscando La chica que yo tire pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie ¡Ritmo contento! ¡Sos serenidad! ¡Uh!